Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto es más En la cima del mundo yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Mucho más que yo